Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, semiento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi amado, re desgastado, creo a ti. Cansado del camino, semiento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi amado, re desgastado, creo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y a veces sufrí, y a veces sufrí, y a veces sufrí, y a veces sufrí. ¡Maleguía! 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 Sé dentro de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldados, y a veces sufrí, y aunque la noche ha ganado, y a madura y desgastado, vengo a ti, sumergirme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este cerco corazón, se llenó de ti, sumergirme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este cerco corazón, se llenó de ti, sumergirme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este cerco corazón, se llenó de ti, sumergirme en el río de tu espíritu. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sumergirme, lo necesitamos Señor. ¡Aleluya! ¡Sumergirme! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!